Tal como lo habían anunciado este miércoles, se desarrolló la segunda jornada de movilizaciones por 24 horas, lo que según sus dirigentes tuvo una adhesión cercana al 90% de los socios. El sindicato número uno de Minera Escondida informó que la paralización de actividades de los trabajadores tiene relación a supuestos atropellos a la ley chilena que BHP Billiton viene cometiendo y ante la ineficiencia que han demostrado las autoridades para que la empresa cumpla con la normativa vigente en el país. A esto se suma una presentación judicial hecha por la empresa hacia la paralización de los trabajadores, acción puesta en marcha en tribunales la mañana de este martes, donde se asegura que la movilización es ilegal. El presidente del sindicato se refiere a este episodio asegurando que solo se origen a la carta de BHP Billiton, y dice actual, todos ganan por igual. Recursos de amparo, recursos de la empresa, nosotros veníamos conversando hace rato sobre la situación y es lo mismo, el ladrón está de juez. Hoy y ahora nos culpan a nosotros y hacen este tipo de acción en cuanto todos los días Minera Escondida vulnera la ley laboral chilena a no tener registro de asistencia y a no dar el 20% de la dotación de los meses actuales que son primavera de verano. Entonces, nosotros nunca hemos pensado dentro de nuestras precios culturales. Nosotros estamos velando siempre el día a día por ellos, para que los aceretas se lleven más utilidades. Por su parte, el director regional del trabajo, Rubén Gajardo, sale al paso de las críticas y entrega cifras de fiscalizaciones y sanciones efectivas que ha presentado Minera Escondida durante este 2014. Además, deja sobre la mesa la comparación del trabajo desarrollado por la actual dirección y la anterior. Solo en lo que va de este año, nosotros hemos realizado 18 fiscalizaciones, concretamente a esta empresa, lo que ha culminado en 5 multas por 8 conceptos infraccionales distintos. Les puedo señalar, a título de comparativo, que durante el año pasado, 2013, solamente se cursaron dos multas y que en el 2012 solamente tres multas. Es decir, en lo que va de este año, hemos infraccionado más que los dos años anteriores. Conflicto entre trabajadores y empresa que cuenta con su segunda jornada de movilización, tema que complica tomando en cuenta que el tribunal acogió la acción judicial presentada por Minera Escondida, esto por considerar ilegal el paro protagonizado, por el sindicato número uno de la privada.